Con motivo de celebrar el Día del Policía, que se conmemora el 22 de diciembre, el titular de la Secretaría General del Ayuntamiento de Guadalajara, Víctor Manuel Sánchez Orozco, entregó equipos y vehículos a los uniformados para que realicen eficazmente su trabajo en la comisaría. Víctor Manuel Sánchez Orozco, quien fue en representación del presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, aseguró que la policía de la ciudad está realizando un esfuerzo para garantizar la seguridad del municipio, ya que es uno de los compromisos realizados por el ayuntamiento. En palabras del secretario, requerimos contar con mejores recursos para nuestras instituciones de seguridad. Es por ello que desde el primer día asumimos el compromiso de trabajar para dotarlas del mejor equipo y herramientas para el cumplimiento de su deber. En beneficio de cada vez más familias tapatías. En este momento ingresamos a misa que será celebrada por el arzobispo de Guadalajara, Emo. Francisco Robles Ortega, en la Catedral Metropolitana, ubicada en el corazón de Guadalajara, la ciudad. www.apretondemanospic.twitter.com.cacapslasnr.policiaguadalajara.policiagdel. Januari 5, 2019 Asimismo, Víctor Manuel Sánchez Orozco reconoció la labor de los policías y las instituciones encargadas de la seguridad de la ciudad, ya que afirmó que arriesgan la integridad de sus familias y su propia persona. Así lo mencionó, valoramos que pongan en riesgo el bien más preciado que tiene un ser humano, la vida, y no nada más arriesgan su vida, sino también arriesgan la vida y la comodidad de sus familias. Además, como parte de las celebraciones del Día del Policía se ofreció una misa con el cardenal Francisco Robles Ortega, quien encomendó a los uniformados para buscar la paz y la justicia en la ciudad, mientras recordaron a los elementos que fueron asesinados cumpliendo su labor. Finalmente, Víctor Manuel Sánchez Orozco aseguró que Ismael del Toro continuará ofreciendo estímulos para mejorar las condiciones laborales de los integrantes de la policía, ya que pretenden que la organización es y una de las mejores instituciones del país. Palabras de nuestro comisario, Isaias Domínguez Ortiz, durante el Día del Policía, arroba Guadalajara, arroba del Toro Ismael, pic.twitter.com barra paulluputnow, policiaguadalajara, arroba policiagdel. Januario 8, 2019 con información de guadalajara.gov.mx, ntrguadalajara y el informador. Fotografía ilustrativas especial, tomadas de flicker arroba guadalajara.gov. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Hasta, la próxima! ¡Suscríbete al canal!